Grupo Cidse en Cadena Estatal Este es un corte informativo Muy buenas noches, bienvenidos a la cabina de Kiss FM 97.7 Vamos a enlazarnos en Cadena Estatal a través de Amor 100.1 y La Comadre 98.5 para llevarle lo más importante en el acontecer informativo Soy Antonio García y estas son las noticias Autoridades supervisan el programa Bienestar en Vacaciones En esta ocasión se superan los 40.100 niños rompiendo con esto la meta que se pretendía alcanzar Esta cifra es al corte del día de hoy Sin embargo, se dispuso que las inscripciones continúan a lo largo de la semana para que ningún pequeño se quede sin la oportunidad de divertirse y aprender Así lo da a conocer Juan Sosa, director del IDEI El año pasado eran 27 municipios, en esta ocasión fueron 28 más En total 55 municipios En los municipios tenemos 19.600 niños ya participando en 55 espacios En Mérida son 28 espacios, estamos en las unidades deportivas, centros deportivos, centros culturales como es Secumi, Centro Cultural Cordemex, Ibérica, el Siama, Caimere y aparte los sindicatos IMSS, sindicato BIMBO y como el Cuculcán, Benito Juárez, Estadio, Inalambri Son 28 espacios donde 13.041 fueron 13.156 180 policías municipales de Progreso recibieron el pago correspondiente a la homologación de su salario Esto como parte del programa de fortalecimiento para la seguridad 2016 Es importante destacar que esta corporación recibió más de un millón de pesos destinados al mejoramiento tecnológico y al aumento salarial Le comento que los sueldos de estos elementos van desde los 6.000 hasta los 10.000 pesos Abre sus puertas el albergue Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor Renacer con más de 10 actividades Este centro ofrecerá diversión y esparcimiento a este sector de la población Así lo da a conocer Mauricio Vila, presidente municipal de Mérida Hoy estamos llevando a cabo un sueño que empezó hace mucho tiempo Hoy venimos a inaugurar y poner en funcionamiento este Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor Renacer que es un compromiso que hice hace mucho tiempo con los adultos mayores para poder mejorar su calidad de vida Este centro le hace un reconocimiento y le hace justicia a nuestros adultos mayores En nuestro estado, más del 44% de la población mayor de 20 años padece obesidad por lo que para contribuir a un cambio en el panorama actual se han desarrollado una aplicación móvil para vincular a nutriólogos con posibles pacientes y así recompensar a aquellos que cumplan sus objetivos Asimismo, a través de la aplicación se podrán hacer citas, llevar expedientes, mediciones y reducción de peso Advierte la Conducef a los usuarios de tarjetas de la clonación de información de las mismas y es que informan que existen más de 300 reclamaciones de anomalías de usuarios de tarjetas de crédito Escuchemos a Alberto Pinto, subdelegado de la Conducef Sí, realmente ahorita llevamos en lo que son tarjetas de crédito aproximadamente son 350 reclamaciones le decimos nosotros Muchas de esas reclamaciones son por, la gran mayoría son por cargos que no se reconocen o cargos duplicados Muy pocos es porque realmente se les clona el plástico y pues les vacían todo lo que es el límite de crédito que se tiene Sí existe esa problemática Vecinos del fraccionamiento Carmelitas Mulsais piden la pavimentación de la calle 10x19 Aseguran que esta situación lleva más de 15 años Así lo manifiesta el ciudadano Miguel Camargo Ya llevamos más de 15 años yo por aquí y ya me enteré de las personas que viven por ese lado que ya lleva más de 20 años y no se ha hecho nada con esta calle y siempre esta calle ha sido un poco de basura La gente viene en lugar de pagar sus 12, 14 pesos Yo creo que prefieren venir y tirar Mientras hay muchas enfermedades de muchas personas de este lado por situación de la contaminación Mañana jueves 21 de julio se llevará a cabo diversas obras de mejora en el servicio de agua potable Esto sobre la avenida Andrés García Lavín por lo que se cerrará el tramo a la circulación de sur a norte desde la calle 29 hasta la 39 por lo que se invita a los automovilistas que transitan por esa zona a tomar sus precauciones y considerar rutas alternas Las protestas de la CENTE y Michoacán nuevamente se tornaron violentas cuando los maestros y sus grupos afines para frenar la policía estatal que los iba a desalojar de las vías férreas de San Juan Tumbio quemaron autobuses del transporte público federal La Secretaría de Desarrollo Social publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que ajusta el monto mensual de los apoyos educativos que otorga a las familias con más de tres becarios del programa Prospera Las cuotas obrero patronal pagadas por PRI, PAN, PERDE y Partido Verde entre el 2012 y 2014 deberán ser dadas a conocer por el Instituto Mexicano de Seguro Social según instruyó el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales En Michoacán, 17 de los 34 delitos de mayor impacto tuvieron incremento de entre 61% y 97% y en algunos casos de hasta 200% durante el primer semestre del 2016 revelan cifras del gobierno que encabeza el periodista Silvano Aureoles El gobierno de México otorgó la orden de Águila Azteca a Isabel Crowley, representante del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas por su compromiso personal y profesional en la defensa de los derechos de la niñez En Ticul, lesiones de consideración fue el saldo de un aparatoso accidente entre un camión y una motocicleta El accidente ocurrió en la esquina de la calle 24 con 25A cerca de la terminal de autobuses En Oscuscap, una persona denunció ante la Fiscalía que el conductor del mototaxi número 232 le robó su celular cuando éste lo dejó en el interior de su vehículo luego que lo ocupó para dirigirse al africionamiento San Francisco en ese municipio El Catamarán, Bahía La Habana 1 que era transportado esta mañana a una marina de Yucalpetén quedó varado en una calle lateral de la salida de Progreso El incidente causó un gran caos vehicular El clima Para hoy miércoles indica cielo despejado a medio nublado con 80% de probabilidades de lluvias las temperaturas serán muy calurosas siendo las máximas de 39 grados centígrados y las mínimas de 19 grados Reporte Peninsular Jorge Menezes tiene información desde Chetumal Adelante Jorge Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Es un placer saludarles y traerles la siguiente información de la capital del Estado El Congreso del Estado le dio entrada a la iniciativa del Gobernador del Estado para derogar la conformación de justicia administrativa que se aprobó el pasado 8 de julio a puerta cerrada en Cancún Judit Rodríguez Villanueva Presidenta de la Comisión de Hacienda e integrante de la Comisión Permanente informó que en el siguiente periodo extraordinario que se realizará el próximo martes 26 de julio se dará trámite a los asuntos derivados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública De acuerdo a la convocatoria los asuntos a tratar en el cuarto periodo extraordinario de sesiones son una iniciativa de reformas y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo reformas a la Ley Orgánica y de la Ley Reglamentaria de los Artículos 104 y 105 de la Constitución Local presentadas por el Gobernador Roberto Borja Angulo Es derogar todo lo que respecta al Tribunal de Justicia Administrativa y con ello las consecuencias legales que tendrían que venir sin efecto Además, se someterá a aprobación del Pleno Legislativo el nombramiento del nuevo titular de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo así como el acuerdo para conformar el Comité de Transparencia del Poder Legislativo Informó para SN Noticias, Jorge Menezes Javier Brito con las noticias desde Cancún ¿Qué tal? Un saludo para el auditorio de 7 Noticias A partir de ahora, el heroico cuerpo de bomberos de Cancún se da a cabo de salvaguardar la integridad de las personas que visitan el canal Sigfrido de la Hamaoteliega para evitar que se susciten accidentes y ahogamientos Para tal efecto, la institución implementó un puesto de atención y socorro con dos guadavidas que visitarán los aproximadamente dos kilómetros que comprenden desde el puente conocido como Calinda hasta la Laguna Michulté Como medida preventiva, la corporación decidió prohibir a las personas matar en la zona del canal visto que la corriente que comunica el mar con la laguna es la que propicia diversos accidentes en el área además de que en algunas partes existe fauna peligrosa y todo el litoral está rodeado de mandle en peligro de extinción por lo cual, sólo estará permitido bañarse en esa zona Hasta aquí con este corte en cadena estatal Gracias por acompañarnos Siga disfrutando de la programación de esta estación radiofónica